Una herramienta más para que el comerciante pueda poner sus productos, pueda demostrar sus cualidades, características y calidades. A partir de ahí se hace el matching entre el consumidor y nosotros como municipalidad vimos un desarrollo madrinense muy bueno, lo trabajamos junto con la Cámara, como dijo Pablo Tedesco, y en conjunto lo que decidimos fue esta herramienta, ponerla a disposición de cualquier comerciante por dos meses, siempre y cuando esté inscripto en ingresos brutos de la municipalidad, tribute directamente, y no solo le damos ese beneficio, sino también que si prueba ese producto y les gusta y quiere seguir participando en ese espacio, en esa plataforma, durante cuatro meses va a tener una bonificación del 33%. Me parece que es un cambio de paradigma, antes nos gustaba acercarnos al negocio, ver, verificar, tocar, y obviamente hoy con la imposibilidad de realizarlo normalmente o naturalmente, esto vino para quedarse, vino para un poco modificar los estándares naturales de comercialización. Bueno, se me ocurre que este sistema se sumará o será parte de algunos otros que vendrán también, ¿no? Bueno. ¿Se está buscando esto, lo del compro local? Claro, nosotros, como lo habíamos hablado hace muy poquito, participamos, hablamos de lo que es el programa de compra local. La primera etapa era la incorporación de comercios a la página de la municipalidad, esta es una segunda etapa que le estamos a disposición, una plataforma donde pueden mostrar los productos y seguramente vamos a seguir evolucionando con una tercera etapa que, bueno, obviamente lo va a anunciar el señor Intendente.